¿Cómo se maneja el equipo? Imagínate en primera división y con Chemo bien, ahorita he trabajado un poco físico por afuera con el Perfe Fontes y lo bueno es que a Chemo ya lo conozco como entrenador y como jugador. ¿Conoces a alguno de los chicos con los cuales se integran en el equipo? Sí los conozco pero he jugado con pocos, he jugado con cuatro, con Villa, con Henry, con Lama, con Pando y Requena. Cuando estemos jugando, todos que apoyen, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros para poder llegar al objetivo que es ascender. Ellos tienen que estar tranquilos que eso es lo que vamos a hacer en el sacrificio. No te puedo decir que prometo ascender porque no, pero sí prometo que voy a, cuando me toque jugar a mí, lo que me toque, cualquier compañero, apoyar y poder dar lo mejor para el objetivo final que es volver a estar en primera división.